Los Jocotes son el deleite de muchos salvadoreños y eso lo pudimos observar en el Festival del Jocote Barón Rojo realizado el pasado 27 de marzo en San Lorenzo, Aguachapán. A tempranas horas se pudo notar una gran afluencia de turistas salvadoreños que con alegría llegaron para conocer todos los productos realizados con esta deliciosa fruta. La imaginación de los emprendedores se dejó ver. Muchos productos no solamente de Jocote se comercializaron durante todo el día del festival. La gastronomía por supuesto no se quedó atrás. Lo más demandado por la mañana fueron las pupusas y obviamente las de Jocote tuvieron el protagonismo. Esa mezcla de queso y Jocote es espectacular y fueron bien aceptadas por los turistas. La invitación es para que vengan a disfrutar en familia, que es lo principal. Aquí está la diversión para grandes y niños, garantizada. Igualmente la seguridad. Tenemos las visitas a las plantaciones para que puedan disfrutar de primera mano la experiencia de poder cortar el fruto directamente de lo que es el árbol de Jocote y disfrutar de los diferentes derivados de lo que es el Jocote. Tenemos platillos exclusivos que sólo en San Lorenzo va a encontrar, como es la pizza de Jocote, las pupusas de Jocote, todas las alejas habidas y por haber, desde dulces hasta picantes. Tenemos ríos que pueden disfrutar en familia. Tenemos montañas donde pueden realizar lo que es senderismo. Y yo sé que se van a ir encantados de la vida y van a poder decir, hay que volver a San Lorenzo. Los jocotes en miel, los vinos de jocote, jaleas, encurtidos y chiles, también formaron parte de las opciones gastronómicas. Y para refrescarse un poco del calor, un buen sorbete de jocote, delicioso por parte de la marca Cayú, fue el favorito de muchos. Cayú Gourmet SV. Nosotros somos un emprendimiento que elaboramos sorbete artesanal y de igual manera paletas artesanales. Tenemos de diferentes sabores, entre frutas y otro que lleva un poco de lácteo, dependiendo de la necesidad del cliente. Asimismo, este día nos encontramos acá en San Lorenzo, Huachapán, para explotar lo que es el exisito de frutas de Jocote de Jocote. Si tenemos miedo de jocote, asimismo a lo artesanal de jocote. Las personas nos pueden seguir en redes sociales como Rayú Gourmet SV y de igual manera hacemos envíos a domicilio en zona metropolitana de San Salvador y en zonas departamentales. Muchas gracias. Por la tarde se pudo ver diferentes opciones gastronómicas que mezclaban carnes blancas y rojas, acompañadas de salsas a base de jocote. La reina del jocote, Fabiola España, representó muy bien el festival, con su carisma y además luciendo un espectacular vestido pintado a mano y representando la bella ciudad de San Lorenzo. Hola amigos de este es El Salvador, mi nombre es Fabiola España, soy la reina del jocote del varón rojo. Esta es la novena edición. Le puedo hablar acerca de mi vestido. Es un amanecer que fue pintado por uno de nuestros amigos, que se llama René Francisco. Es una visa de un tanque que hay acá. Es muy famoso, que se ve todo el pueblo. Bueno, los invito a que vengan. Es un pueblo seguro, muy lindo y que vengan a visitarnos y a que vean el hermoso río que tenemos y de nuestras tradiciones. A ustedes la estamos pasando de maravilla. No conocíamos a este pueblo. Habíamos llegado hasta Tiquicera nomás. Mi esposa, mi hija y la tía Carmen. Andamos disfrutando de este pueblecito tan bonito. ¿Te gusta el jocote? ¡No! ¡Nos encanta! Bastante. El de Corela y el Balón Rojo, por supuesto. ¿Qué tal les parece este tipo de actividades? Son mejores, más saludables, familiares y nos unen a todos. Y para pasar de esta crisis, turismo, conocimiento, sabiduría, compartir con todos y toda la familia. Ya no tengan miedo y primeramente estar vacunados para poder andar un poquito más tranquilos en las actividades. Y usar la mascarilla también. Utilizar la mascarilla. Siempre, no se nos olvide. Tirar la basura en su lugar. Poner la basura en su lugar, por eso es lo importante. Por eso no estar reconociendo que somos muy... Tira la basura ahí. No, no, no tiene que ser así. Y no perder nuestras raíces, nuestra cultura. Ya. Durante el resto del día, familias completas llegaban con todas las expectativas, disfrutando y tomándose fotografías para guardar esos lindos recuerdos. De esta forma se pudo festejar el Festival del Jocote a Balón Rojo 2022 en el municipio de San Lorenzo, departamento de Aguachapán. Esta es una de las épocas únicas para disfrutar en familia. Siga pendiente de las celebraciones que este lindo lugar realiza a través de sus redes sociales. Para este es El Salvador, Brenda Granados.